Este año los dummies virtuales de Toyota, conocidos como Zooms, cumplen nada menos que 20 años. Dos décadas de auténtica entrega trabajando por mejorar la seguridad vial de todo el planeta. Un ambicioso proyecto que arrancaba en el año 2000 con el objetivo de realizar miles de análisis diferentes, cambiando las condiciones de un accidente de tráfico sin necesidad de utilizar vehículos y dummies reales. La principal característica de los Zooms es su enorme precisión, ya que permite representar fielmente estructuras óseas, cerebro, órganos internos o músculos. Un software de modelación humana virtual al que debemos mucho. Toyota con él fue un paso más allá, apostando por crear un modelo con el que conocer en detalle las consecuencias de un accidente de circulación en el cuerpo humano. En las pruebas virtuales se analiza el impacto, no sólo de los ocupantes de los vehículos, sino también de otras personas que pudieran verse involucradas, como por ejemplo los peatones. Hace unos meses Toyota anunciaba que tras finalizar durante 2020 la comercialización de la licencia de Zooms permitirá el acceso gratuito al software a partir de enero de 2021. Una estrategia que parte de su empeño a largo plazo de conseguir una movilidad más segura con cero accidentes de tráfico, contribuyendo así a lograr una sociedad mejor.